Enviamos esto que dice la media negra como apoyo Vámonos hasta aquí Y ábrame otro voto Y ábrame, ábrame, ábrame Y hasta México nos vamos Lo primero que miré no va a saltos a la puerta Aquel hermoso par de piernas cubiertas con medias negras Desde un banco de la barra lanzaba miradas piernas Yo metiendo con sus ojos noches de pasión eterna Era una mujer extraña, se veía cara a su ropa Me acerqué y le dije hola, quiero invitarte a una copa Ella dijo al cantinero un champaña por favor Y yo le dije un tecate, pero que sea del pejor Ella llevaba mediante grande, eso bien recuerdo yo Cuando le dije bailamos, dijo claro porque no Su cuerpo pegado al mío, la sangre me alborotó Y después de dos canciones, en la boca me besó Bueno